Llamas y caballeros Con esta canción No queremos que nadie se me quede sin bailar Semasa Puebla capital Oscar Bacano Esa es tu cumbia carnal Vista sombra Esa noche Una cumbia, una cumbia mamadona Échale El que no baile con eso Es porque no baila con nada, verdad de Dios Todos a bailar, todos a gozar Todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena La cumbia sabrosa Suave, suave, suave Ya venimos, ya llegamos Con comando aquí estamos Ya nos reportamos Diñelzi Escoque Manny Gándaro Mandador El zorro Venga pa' los tiquis Come de las estrellas Suave, 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 suave Ajá Pa' mi carnal Espiniana Ahí te va carnal para Cumbana, tus reijados Cholos Forever de Chihuahua Chihuahua, siempre contigo gracias y nací alejo los famosos gansos la bandera de Atlético de los hombres un chingo validoso un chingo de Cumbagasos soy para que la firme Juanito Lai le manda esa fiesta Agüe Filmaciones Martínez para Karencina que saca chingón la foto mija vino Mojana Simona Alcumala Llegaron tus chamangos San Jerónimo Caleras el famoso Spy Mickey, Michael, Jake, Guasos Swiners hoy, mañana y siempre con chingón de Cumbagasos con valor Alejandro Vines y alinez que va y alinez que ha de triunfar viene de tal manera que nunca pienses en morir con eso con lo que pasó y el suelo Hora de una verdad ahí va otro gancho de los amores venga 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 los bronce tócale que 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 tócale En el tiempo de tus sueños tendrán que crecer y también de existir con los callejeros Crazy Hobbies hasta morir. Yoko, la banda, vengan para las marchas, Sonny, Morris, Goku, Moyo y el Travis, vengan para Goku, la gente de Tlapa Guerrero, a Tisco Los Otis, con chingos de comandazos. En el año 1927, nacieron chicos y chingales de nadie, 1999, la banda burra, hoy y siempre, 20 aniversario, la ciudad sagrada, Sonny, Disco Móvil Cafetero. En el año 1927, nacieron chicos y chingales de nadie. Suave, Eliana, Paralexa, Diana, Allison, Marder, con chingas de comandazos, para Sidney, hoy lo recordamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que quiero un corazón, si me lo van a lastimar, como lo hiciste tu amor, el día en que dijiste adiós. Un corazón es un dolor, yo lo he podido comprobar, me he ido mal en el amor, para que quiero un corazón.